Todo pasa y todo queda Pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo camino Camino sobre la mar Nunca perece y la gloria Ni dejar en la memoria De los hombres mi canción Yo amo los mundos sutiles Ingravidos y gentiles Como pompas de jabón Me gusta verlos pintarse De sol y gran al volar Bajo el cielo azul temblar Subitamente el quebrarse Nunca perece y la gloria Hasta algún tiempo en ese lugar Donde los bosques se dicen destino Se oyó la voz de un poeta gritar Caminante no hay camino Este camino al andar Golpe a golpe Golpe a golpe En su aderezo Cuando el jilguero no puede cantar Cuando el poeta es un peregrino Cuando el jilguero no puede cantar Cuando el jilguero no puede cantar Cuando el jilguero no puede cantar Vuela esa canción Para ti lucía La más bella historia de amor Que tuve el tendré Es una carta de amor Que se lleva el viento Pinchada en mi voz A ninguna parte, a ningún uso No hay nada más bello Que lo que nunca he tenido Nada más amado Que lo que he perdido Perdóname si Hoy busco en la arena Una luna nueva que arañaba el mar Que alguna vez Fui un ave de paso No olvidé panizar en tus brazos Que alguna vez Fui bello y fui bueno O enruedado en tu semo y tu cuello Y alguna vez Fui sabio en amores Lo aprendí de tus labios cantores Si algún día después de amarme Fue por tu amor Lucía Lucía Tus recuerdos son cada día más dulce El olvido solo se llamó la mitad Y tu sombra aún se acuesta en mi cama Y tu sombra aún la oscuridad Entre mi alma ala y de soledad Y tu sombra aún la oscuridad Para tu hijo Para su nieta E hija de la hija Para una niña De truilla Y bueno pues Un día más Que se va colando Y bueno pues Adiós ayer, y cada uno a lo que hay que hacer, tú enciende el sol, tú tiñe el mar y tú descorre el velo que oscurece el cielo y tú ve a blanquear la espuma y la nube, la nieve y la lana, y tú conmigo a cantar la mañana. Tú a dibujar el rigo y la flor, tú haces de viento, dales movimiento y tú le das corón, tú amas a los montes, tú al pozo a balnear, y tú conmigo y el gallo a cantar, que hay que empezar un día más, y que para adelante te empujan atrás. Y póngase el calcetín, paloma mía, y véngase a cocinar el nuevo día. Todo está listo, el agua, el sol y el barro, pero si falta usted, no habrá milagro. Si me falta usted un hondo enfermo y con canas, ¿quién va a ser de la cama? ¿Quién le peinará la frente? ¿Quién le lavará la cara? Falta su risa para echarlo a andar. Venga conmigo y el gallo a cantar, que hay que empezar un día más. Y de palante, te empujan atrás. Póngase el calcetín, paloma mía, y véngase a cocinar el nuevo día. Todo está listo, el agua, el sol y el barro, pero si falta usted, no habrá milagro. ¿Qué tal? Es como un día muy especial entre muchos de los últimos días. Especial día. Hoy, 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 para atrás. Vamos mañana. Cuando yo sentí de cerca tú, Con ese azul, mirá, qué color de cielo, de color de mar. Mi paisaje triste, sedicio de azul, con ese azul. Que tiene azul, que tiene azul. Era un día nublado, era un día sin sol. Que era un hombre olvidé, convertido en flor azul. Como una ojera de mujer. Como una ojera de mujer. Como un lison azul azul de amanecer. Como una ojera de mujer. En la ojera de mujer. El querido Atahualpa Yupanqui, de la Argentina. Yo no le canto a la luna, porque alumbra nada más. Le canto porque ella sabe que es mi largo caminar. Yo no le canto porque ella sabe que es mi largo caminar. Perdido en la ferrazón, quién sabe dirita por dónde andaré. Cuando salga la luna, cantaré, cantaré. A mí, Tucumán querido, cantaré, cantaré. Con esperanza o con pena, en los campos de Acherá. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. En algo nos parecemos luna de la soledad. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Perdido en la ferrazón, quién sabe dirita por dónde andaré. Pero cuando salga la luna, cantaré, cantaré. A mí, Tucumán querido, cantaré, cantaré. A mí, Tucumán querido, cantaré. A mí, Tucumán querido, cantaré.